Subale más para que mi gata prenda los motores La gasolina 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 Y uno le hace Pero espera, uno la canta y el otro la baila Y uno le hace nalgazas Yo bailo y lo debo cansarse Va, 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 va Pa' que mi gata prenda los motores Suma de mano pa' que mi gata prenda los motores Suma de mano pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen pa' lo que viene pa' que le de duro A ella le gusta la gasolina Dale más gasolina Como le encanta la gasolina Dale más gasolina A ella le gusta la gasolina